entregando cortito la perota que viene quedando así por Vicente Taborda Taborda tocando el balón sobre Pico, Pico la pone en la punta izquierda muy bueno por Marcic, va a levantar contra el área le tira el segundo palo, tiene el gol, entró por aquel costado, lo tiene ¡Gol! ¡Mainero! ¡Gol! 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 ¡De Platense Guido, Mainero solito recibió entrando por el segundo palo de un lateral y un descuido la pelota que le quedó tras el rebote para Taborda metió el taco, quedó para Pico, Pico que la puso profundo a la punta izquierda para Minerva Minerva desbordó para afuera, levantó el centro al segundo palo que mal marcó y entró solito Guido Mainero ante la salida del arquero cuando reaccionó para ir a chicarle el ángulo del remate ya era tarde Mainero clavó la pelota arriba en el ángulo superior derecho de Arias un minuto y diez segundos Platense uno, Racincero Mainero en una soberbia definición de una jugada al toque de Platense que gana en Avellaneda Platense uno, Racincero